Hola, 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 ¿qué tal gente? En esta oportunidad les quería hablar de las 20 cosas buenas de la Honda CB Twister 250. Sí, 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 las 20 cosas buenas que para mí tiene mi moto, que es la Honda CB Twister 250. Así que bueno, les voy a pasar a contar las 20 cosas buenas que tiene mi moto. Y empezamos por la número 1. La número 1, y es muy importante con respecto a la seguridad, son las cubiertas. Las cubiertas, como ya bien saben todo el mundo, son las Pirelli Rosso 2. Tiene muy buen agarre, tanto en seco como en mojado. Así que, bueno, ¿qué más decir de estas cubiertas? Ya todas las conocen y creo que es la cubierta que todos quieren tener, ¿no? En el sentido de que tienen muy buen agarre. La de adelante es 110-70-17 y la de atrás es 140-17. Bueno, 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 va llegando entonces la número 2. La número 2, le podemos poner el tema de la autonomía del tanque, que es espectacular. Con 16 litros y medio, que es lo que tiene el tanque, está dando aproximadamente 500 kilómetros de autonomía. En una velocidad promedio de 100-110, digamos. Por ahí si le aceleras más a fondo, bueno, puede bajar ese promedio. Pero pónganle un estimativo entre 450 y 500. La verdad que es espectacular porque puede llegar a cualquier lado. Obviamente, igualmente, siempre, cada dos horas, lo más conveniente es descansar un poco, ¿no? Pero bueno, si querés pegarle un buen trecho, se puede. Y es importante eso, porque en lugares así, donde no hay estaciones de servicio, te puede salvar la vida esta autonomía. Bueno, así damos finalización al número 2. Bueno, llegamos al número 3. En el número 3, podemos poner la velocidad final. Que, por lo que han aparecido en videos, yo todavía no la pude probar porque todavía está en periodo de ablande. Está dando 152 y ahí tiene el corte. Así que nos estaría dando una velocidad crucero aproximadamente de 120-125, que la verdad que es espectacular. Teniendo en cuenta que las velocidades máximas en ruta son 130. Así que para un sobrepaso, la verdad que llegar a 140-150, alcance y sobra para pasar un camión en las autovías que sean de mano y contramano. Así que bueno, la número 3 sería la velocidad final, que es muy buena. Y la velocidad crucero también, que es muy buena. La velocidad final, 152 el corte. Y la velocidad crucero, 120-125. La verdad, muy buena. Bueno, en el número 4 aparece el radiador de aceite. Que la verdad, que es un lujo el radiador de aceite, porque la verdad que hace que el motor no se caliente y que ese calor no se suba las piernas. Que es lo que generalmente pasa en los motores que transfiere el calor inmediatamente para arriba. Y cuando hace calor, enseguida es notable. Y trae una barrita más, con respecto a lo que es el radiador, que es la twister anterior. Es un dato particular, que también suma lo que es el radiador. Es decir, que lo han agrandado el radiador con respecto al viejo. Y está teniendo muy buenos resultados. Bueno, en el número 5 aparece su gran tablero. Que la verdad que es muy visible, tanto de día como de noche. Y hasta tiene una función donde se puede manejar la intensidad de la luminosidad. Así que la verdad es muy bueno. Trae indicador de nafta. Trae indicador de hora. Trae un velocímetro. El velocímetro también muy grande. Bien visible. Y después trae un kilómetro parcial. Y el kilometraje el total, ¿no? Lo único que sí es reprochable quizás el tema de que no marca las marchas engranadas. Pero bueno. Tampoco es la muerte de nadie, ¿no? Alguien que sabe manejar motos ya hace unos añitos. Es un dato nada más. Pero la verdad que tiene un gran tablero. Y esto está en el puesto número 5. Su gran tablero. Bueno, bueno. Llegamos al puesto número 6. Y en el puesto número 6 tenemos que hablar de la amortiguación. Tanto delantera como transera. Que es muy cómoda. La verdad que es muy cómoda. Casi como para hacer un enduro. Un dadís dácar. No será mucho. No, pero las lomas de burro la verdad que las pasan muy bien. Muy bien. Y los pozos casi no se sienten. La verdad que he manejado también en caminos de tierra y de piedra. Así que en canto rodado. Y la verdad que se agarra muy bien. Se aguanta muy bien la amortiguación. La verdad que es muy cómoda. Muy cómoda. Y bueno. Ahí estaría lo que es el puesto número 6. Bueno, en el puesto 7 encontramos lo que es los frenos a disco. Que son muy buenos. Tanto delanteros como traseros. Antiguamente venía con el freno trasero a tambor. Que igualmente frenaba muy bien. Pero bueno, en esta oportunidad se ha modernizado. Y trae en la parte delantera freno a disco de 276 milímetros. Y en la parte trasera también freno a disco. Totalmente renovado de 220 milímetros. La verdad que su frenada es muy buena. Y bueno. La verdad que ha quedado muy bien el tema frenos en la Honda CB Twister. Un punto más para la CB Twister 250 frenos. Y así termina el número 7. En el número 8 tenemos la caja de velocidades. Que es de 6 marchas. La verdad que es muy buena esta caja. Pues hace que el motor vaya mas relajado. Y bueno, trabaje de otra forma. Y mas también sirve para la durabilidad del motor. Y para llevar lo mas relajado en las marchas altas. Y en velocidades cruceros. Así que un punto a favor. Es el número 8. La caja de velocidades de 6 marchas. Y llegamos al número 9. En el número 9 tenemos que hablar de la distancia de ejes. La distancia que hay de eje entre rueda y rueda. Es muy buena. Por lo cual. Esa distancia nos hace poder colocar lo que es maletas. En porta equipaje. Viene bárbaro para poder cruceriar en ruta. Y poder ir mas cómodo para poder llevar cosas en las maletas. Y al tener una mas longitud en lo que es la distancia de ejes. Con respecto a lo que es el largo de la moto. Así que un punto a favor para los que quieran hacer ruta. Y colocarle maletas. Así termina el número 9. Y llegamos y llegamos y llegamos al número 10. En el número 10 tenemos su potente luz de led trasera. Que se encuentra al apretar el freno. Es muy visible. Y la verdad que se ve en altura por los camiones. Es vista por los camiones tanto por los camiones como por los micros de larga distancia. O cualquier vehículo que esté en altura. Y eso es un punto muy destacable en cuanto a la seguridad. Porque ya que es muy visible y es visible desde todos los ángulos. Así que un punto muy a favor con respecto a la seguridad. El tema del freno de trasero a led. Y así termina el número 10. Y llegamos al número 11. Si al número 11. Ya van las 11 cosas buenas que tiene mi moto. La Honda SEB Twister 250. 11 ya vamos señores. Escuchen muy bien. Y esto es el ángulo de giro y maniobrabilidad que tiene en ciudad. Que la verdad que es muy buena. Acompañado por su peso que es ligera. Y el ángulo de giro que tiene. La verdad que es muy buena. Te puede meter entre los autos. Entre los camiones. La verdad que el ángulo de maniobrabilidad es muy buena. Y es un punto a destacar. Y se encuentra en el número 11. Muy buen ángulo de giro. Punto número 11. Acompañado por su peso. Y así termina el número 11. Y llegamos y llegamos al número 12. Y el número 12. ¿Saben lo que tenemos? El asiento. El asiento que es muy cómodo. Muy cómodo. Súper agradecido a los que nos gustan hacer viajes largos. Y hacer ruta. Y ir con un acompañante. Porque el acompañante también lo agradece. Porque la verdad que Honda en este punto. La verdad que estuvo muy bien. Muy positivo con respecto al asiento. Tanto para el conductor como para el acompañante. Y también lo acompañó con las agarraderas en forma de asas. Que son muy cómodas. Y son bien grandes. Como para que el acompañante se pueda agarrar bien. Y ir cómodo. Así que el asiento es muy cómodo. Muy cómodo. Y recomendable para viajes largos. Este es el puesto número 12. Asiento muy cómodo. Sí señores. Sí señores. Así termina el número 12. Bueno y llegamos al número 13. Sí señores. El número 13. Nos habla del muy buen despeje que hay. Desde el caño de escape al suelo. Es muy importante. Aunque parezca algo tonto. Que haya una distancia muy prudente. Con respecto a lo que es el caño de escape al suelo. Es muy importante. Porque acá las lomas de burro en Argentina. Lamentablemente la hacen como montaña. Entonces si vos tenés muy bajo el caño de escape. Lo que se hace es tocar. Igual que cuando subís a los cordones. Entonces es muy importante el alto. Así que bueno. Y también al momento de pasar por el agua. Porque acá cuando llueve. Lamentablemente se inunda todo. Y bueno. La moto con el caño de escape que tiene alto. Te sirve para poder sortear una altura de entre 30 a 40 centímetros de agua. Puedes pasar. Despacito. Así que es muy importante el despeje del caño de escape al suelo. Y lo encontramos en el puesto número 13. Y en el puesto 14 encontramos la muy buena cadena. Tiene una muy buena cadena esta moto. Es de marca Did Brasileña. De muy buena calidad. No hay que ajustarla con tanta frecuencia. Y tiene más vida útil. Así que es muy importante este dato. En la cadena de marca Did Brasileña. Y lo encontramos en el puesto 14. Número 14. Para no tener que renegar a andar ajustando la cadena continuamente. En el puesto 15 encontramos la batería. Si. Aunque usted no lo crea. La batería es japonesa de marca Yusa. Un lujo señores. Es japonesa. La batería. En el puesto número 15. La batería japonesa de marca Yusa. Un lujo en el número 15. En el número 16 encontramos algo que parece muy tonto. Porque vos decís, bueno, en todas las motos vienen las herramientas. Si, bueno, pero acá en el de Honda la verdad viene muy completo. Yo he tenido otras motos y la verdad que en este kit viene muy completo. Y con herramientas muy básicas. Por ejemplo, para los tornillos de atrás tener las dos llaves. De un lado como del otro. Y aparte son muy livianas. Cosa que vos la podés poner en la mochila y no te hace tanto peso. La verdad que está muy bueno con respecto para poder trabajar más simplemente con la moto. Así que es un punto muy positivo. El tema de las llaves que son muy livianas. Y se puede trabajar muy bien sobre la rueda trasera. Así que te salvás de llevarte tu francesa y tu llave número 19 o 21. Porque ya te las trae en el kit. La verdad que es un punto muy favorable para Honda. El tema de las llaves o herramientas que se encuentran en el puesto número 16. Y en el puesto 17 encontramos algo que ustedes quizás cuando lo escuchen van a decir. No, a mí te está poniendo cualquier cosa. Pero a la hora de que se te pinche una rueda y tener que cambiarla. Te salvan la vida. ¿Y qué es esto? Son las tuercas. Las tuercas con las que va agarrado tanto la rueda delantera como la trasera. Son tuercas comunes que entra cualquier llave que la tiene cualquier mecánico, que la tiene cualquier gomero. Y no tenés una llave rara o como una llave ale o un tornillo extraño. ¿Entendés? Son tuercas. Tuercas comunes. Básicas. Tanto en la rueda trasera como en la rueda delantera. Y eso para mí es un punto muy importante. Porque cuando vos haces ruta y pinchas o tenés un problema en cualquier lado. Y no tenés una llave. Pidiéndole hasta a un vecino o una casa que encuentres. Con cualquier llave podés sacar las tuercas. Así que me parece un punto muy favorable el tema de estas tuercas básicas. Tanto en la rueda delantera como en la rueda trasera. Y así termina el puesto número 17. Y en el puesto número 18 tenemos la posición de manejo. La verdad que esta moto tiene una posición de manejo espectacular. Ideal para rutear, para un paseo. No te causa cansancio. La verdad que vas relajado. Vas paseando. Aparte tiene muy buena altura. Así que en el puesto 18. Si señor. En el puesto 18 la posición de manejo. La verdad es espectacular. Muy buen punto ahí con respecto a la moto para rutear. Buen punto para Honda. Buen punto para la CB250 Twister. Y en el puesto 19. Encontramos a los espejos. La verdad que los espejos son espectaculares. Es una muy buena visibilidad. Cuídelo muchachos. Porque los amigos de lo ajeno ya se los están afanando. Así que cuídelo mucho. Se ve muy bien. Muy bien. La verdad que para atrás se ve espectacular. Son muy buenos los espejos. Cuídelo. Y así termina el puesto número 19. Si señores. Si señores. Llegamos al puesto número 20. Al número 20. Son las 20 razones por el cual compré esta moto. Son las 20 razones que me hacen tan feliz esta moto. Son las 20 razones por las cuales no me arrepiento de haber comprado esta moto. Si señores. Que moto tiene 20 razones por el cual comprarla. Ninguna. Así que les comento. El número 20. Nos habla de la luz. La luz frontal como de giro. Que la verdad no son de LED. Pero que no sean de LED no quiere decir que no alumbra. Porque la verdad que alumbra muy bien. Es más. Yo he hecho un video con respecto a la luz. Y alumbra muy bien. Tanto la luz baja como la luz alta. Y los giros. No es una cosa espectacular. Pero la verdad que son grandes y son visibles. Y a la hora de tener que reponerlas. La verdad que por lo menos te salen más baratas. Que las LED. A la hora del recambio. Ahora que el bolsillo está bravo. Te ahorras una moneda. Así que la luz. Muy muy importante. Y bueno ya he destacado en otro punto. El tema de la luz trasera. Que si es LED. Pero la verdad que la luz muy buena. La luz frontal como en los giros. Muy buena. Aunque sean luces comunes. Y así termino. Los 20 puntos o razones. Por el cual esta moto me hace tan feliz.